Lucharé hasta el fin de mi, te prometo que siempre te daré este mismo sí, te entregaré lo mejor de mí. Lucharé sin cesar por ti, estaré junto a ti, para darte eternidad, refugio y valor, para que nada te haga sufrir. Me tendrás junto a ti, yo era un barco sin dirección, un libro sin autor, hasta que te encontré, pocos cálidos de piel y mi vida por ti. Cambió. Yo sé que te amaré hasta el fin de mi, estarás junto a mí. Yo sé que te amaré hasta el fin de mi, estaré junto a ti. Yo sé que te amaré hasta el fin de mi, estaré junto a ti, estaré junto a ti. ¡Gracias!